Esta mujer de 19 años, víctima de la violencia, fue agredida brutalmente por un sujeto que la pretendía, pero ella al no acceder a bailar con él, éste la golpeó con violencia, provocándole serias heridas en el rostro. La mujer fue llevada a un hospital de Santa Rosa en el sur de Bolívar, pero por la gravedad de sus heridas, tuvo que ser remitida a un centro asistencial de Valledupar. Ante la negativa de la mujer, el hombre se abalanzó de manera violenta contra ella y en el piso la agredió brutalmente, provocándole serias heridas en el rostro. Estoy hospitalizada del hospital de Santa Rosa, me remitieron a un hospital de Valledupar, en el cual tengo lesiones bastante fuertes en la cara, más que todo me afectó la nariz y ese muchacho debe responder por lo que hizo. El hecho ocurrió en un establecimiento público de Santa Rosa Bolívar. En medio del ataque, el hombre amenazaba con asesinar a la joven. Nosotros continuamos haciendo el llamado ante la justicia, ante la policía, ante los entes encargados sobre este caso y ante los mismos hombres que, por favor, ya es justo, o sea, pónganse la mano en el corazón, o sea, las mujeres no merecemos tanto maltrato. El agresor ya está identificado y de manera conjunta entre fiscalía y policía, se adelantan operativos para dar con su captura, al tiempo que se le brinda protección a la mujer que teme por su vida. Trabajamos de manera articulada con nuestra Fiscalía General de la Nación, desde la perspectiva de la protección de los derechos de esta joven y también para la judicialización del responsable del quien cometió este acto. Ya sabemos quién es, lo tenemos completamente identificado y no descansaremos hasta lograr su captura. En el sur del Cesar y Bolívar, en los últimos seis meses, se han registrado 25 feminicidios agravados y 19 en grado de tentativa. Mire, la policía del Magdalena Medio ha manifestado que desafortunadamente se vienen presentando pues acciones violentas contra la mujer, razón por la cual está haciendo el llamado a todas aquellas mujeres que han sido víctimas de agresiones para que denuncien de manera oportuna.